Tu eterna ley Tu santa ley guardaré En lo más profundo de mi corazón Tu santa ley escucharé Son palabras de vida y poder Tu santa ley que da vida Y más dulce que leche y miel Tus mandamientos quiero guardar Tu santa ley yo quiero escuchar Que todo el mundo sepa tu amor Por medio de tu eterna ley Tus mandamientos quiero guardar Tu santa ley yo quiero escuchar Que todo el mundo sepa tu amor Por medio de tu eterna ley Tus mandamientos y poder Es donde encontraré la vida eternal No hay nada en este mundo Que me pueda más ofrecer Que tu dulce y eterna ley Y por eso yo te seguiré Tus mandamientos quiero guardar Tu santa ley yo quiero escuchar Que todo el mundo sepa tu amor Por medio de tu eterna ley Por medio de tu eterna ley Tus mandamientos quiero guardar Tu santa ley yo quiero escuchar Que todo el mundo sepa tu amor Por medio de tu eterna ley Por medio de tu eterna ley Cairo